Yo voy observándote hace un momento Y ahora sé que quiero bailar contigo Te ves hot Eres fuego en el aire Muévete Move, get up Rock, get up Rock, get up Ella es un ángel lleno de acción Se vuelve el centro de atención Bailando es una tentación She's so hot She's so fire No te mueves, me muevo Así nos conocemos Tú bailas, me acerco Te miro y te llevo No te pegas, yo quiero No preguntes si puedo Tan solo pregunté tu nombre y dijiste Move, get up Move, get up Rock, get up Rock, get up Move, get up Muévete Move, get up Rock, get up Rock, get up Rock, get up Yo quiero, no preguntes si puedo Y tan solo pregunté tu nombre y dijiste Move it, get up, me vete Move it, get up, rock it, get up Move it, get up, she's on fire Move it, get up, rock it, get up, baby Rock it, get up, rock it, get up Move it, get up, yeah, yeah Rock it, get up, rock it, get up Move it, get up, she's on fire Move it, get up, rock it, get up, give me more Give me more, give me more, baby Llevo observándote hace un momento Y ahora sé que quiero bailar contigo Muévete, move, get up Muévete, get up, give me more, baby You move.